Música 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 Radio El Cacique Radio El Cacique Música 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 Radio El Cacique Radio El Cacique El número 30 de Carrito Reón Al 11 de Oro Al 11 de Oro Radio El Cacique 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 Correcto el bingo Está preparando para el lanzamiento del penal Fijamente le mira el arquero Se prepara, se prepara Tocó el cifrato el bronco Y está a punto de lanzar el penal Y... ¡Buenos! Todo ha cambiado el criterio de grito Más conocido como Cura ¡Vete en pie! ¡Ve en pie! ¡Ve! 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 De 22 a los 42 minutos Radio El Cacique Radio El Cacique Radio El Cacique Radio El Cacique A los 44 Se dan 5 la edición Se dan 5 la edición ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! El jugador de Cristóbal El jugador de Virginia ha tapado el arquero y se completa el partido y acaba con victoria de Virginia 4 a 1 ¡Gracias!